Es él quien quitó el sello, no es más que otro de esos soldados modificados. Mal recuerdo, uno de ustedes casi logra acabar con un cuarto armado por sí solo, pero de todas formas, estás destinado a acabar de la misma manera. Espero que no estés pensando cuestionarme de nuevo. No volverá a pasar, mi señor. ¿Qué? ¿Te gustaría hacer una tarea para mí? Lo que sea, para obtener su perdón. Vector, besa a este hombre, fue él quien quitó el sello. ¿Qué quiere que haga? Elimínalo. Pero absorbió el sello Nibelai. Ya lo sé, por eso te mando a que lo elimines, porque no deben quedar rastros. Cometo, no fallar. Estaba por hecho de que no fallarías, porque si fallas, me aseguraré de que nunca revivas. Vaya lástima, iba a decirle que llevará refuerzos, pero veo que está muy ansioso por morir. Tanto a ti, vendrás por tu eterno castigo. R pensando a ti, vendrás por favor. Ha, 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 ha. R Gracias. Se ve que no tiene mucho que llegar hasta el planeta, no hueles como todo lo que toca, podrido, sin vida, incluso veo que tu armadura no tiene ningún rasguño más que la pintura desgastada. Sí que ha pasado mucho tiempo desde que vi un Esparta, pero ¿sabes a qué te traje? Porque yo se los permití y quiero encontrar a personas que están en la lista para poder sacarlos del planeta, por eso necesito que cada uno se identifique para saber que debo irme y viendo el caso posible de destruir lo que hay aquí si ponen algo de resistencia. Tranquilos todos, puedo saber a quienes buscas precisamente, porque lo más probable es que ya los hayas encontrado. Dame una lista de cada persona, yo mismo voy a juzgar eso. Estos somos los que quedan, y los otros solo son dependencias de los que ya no están aquí. Nadie sabe cómo pasó, pero sí el proceso en el que cambió todo. Nadie pensó que los demonios realmente existían. Supongo que siempre lo hicieron, con tantos registros alienígenas y registros en la piel. Alguna raza debería ser de todos sus caracteres. Bien Capitán Salazar, puedo decir que hay caras que encajan con la de mi lista, pero antes me aseguraré de una cosa. ¿Dónde está Walt? Hace 30 años que no había escuchado ese nombre. No digas estupideces, hace 30 años no existían los Spartans. ¿Dónde fue la última vez que supieron de ella? En el centro de la ciudad, hace 30 años. Había dicho que escuchó a una niña en peligro, pero jamás volvió. En todo caso, saldré a verificar eso, y espero que no les moleste que me lleve a Blond. Bien, de todas formas, todos aquí queremos matarlo. Vendió la posición del almacén dos veces, y si no regresa, mucho mejor. 30 años, ¿no existían los Spartan? ¿Cuánto tiempo ha pasado en realidad? Señor, ¿qué fue lo que les dijo para que me echaran de la celda? Ellos te quieren muerto, y es más probable que mueras en el camino a que regreses ileso. ¿Me va a matar? Claro que no, sería muy inconsciente de mi parte si malgasto balas en ti. Ah, bien... creo. Bien, terminó el descanso, tenemos que continuar. Está bien. Esto no estaba hace tres semanas. Mmm... Alguien estaba urgido por votos en la alcaldía estos días. Es extraño. Hay un objetivo justo aquí. A pesar de que está del otro lado, marca como si estuviera a kilómetros. Tu máster, que no te pertenece. Soy el integrado de acabar contigo. Cuando estaba solo apenas y me pasaban estas cosas, pero desde que te conocí, Blond, todo esto se sale de las manos. Eso es... Oh, Dios... ¡Un demonio! ¡Cálmate! Ve y escóndete mientras me encargo de esto. He entendido. ¡Bien! Esto será un combate cuerpo a cuerpo. Esa espada no la conozco. Ya la verás de cerca de todas maneras. Tienes varios puntos en donde puedo atravesar tu defensa. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Mataste a un demonio! ¡Tú solo! Entrené mucho tiempo para poder dar uso adecuado a la katana. Pero de todas formas, siento que se confió de sobremanera. Mientras no sea Harror, está todo bien. ¿Quién es Harror? De verdad, no me digas que pensaste que tendrías la fuerza para hacerlo por ti mismo. Ni siquiera eres un guerrero. Solamente eres un simple mensajero. Te diré una cosa. De verdad serviste como carnada para dar con el responsable de uno de los problemas. Y por eso te estoy muy agradecido. Ya sé quién eres, Demon Benzel. Y sé a quién estás buscando. Jajajaja. Pero lamento decirte que es demasiado tarde. Jajajajaja.